Si te va mi hembra, la gente dirá Si te va mi hembra, la gente dirá Que a mi nada más, ay que me quedó el refrán Que a mi nada más, que me quedó el refrán Que a mi nada más Ella que se fue, pero ella me quiere Ella que se fue, pero ella me quiere Y yo estoy seguro, ay que donde me vuelve Y yo estoy seguro, que donde me vuelve Que donde me vuelve, ay yo estoy seguro Aunque mis amigos quieran criticarme Aunque mis amigos quieran criticarme Que yo de esta mujer, ay que no puedo quejarme Yo de esta mujer, que no puedo quejarme No puedo quejarme, ay yo de esta mujer Eso es broma Cuando yo me vaya, te dejo un recuerdo Cuando yo me voy, te dejo un recuerdo Y un retrato mío, ay por si acaso muero Y un retrato mío, por si acaso muero Hay un retrato mío, por si acaso muero Hay un retrato mío Yo de esta mujer, video a mi nada más